Sí, la sala constitucional en la sesión del día miércoles, por mayoría, no encontró ni vicios de procedimientos ni vicios de fondo en relación con la ley que limita la reelección indefinida de alcaldes y otros funcionarios de elección popular del régimen municipal. Consecuentemente, al rechazar la acción y las dos acumuladas, en este caso específico, la ley nos expulsa del ordenamiento jurídico y, por consiguiente, todas las disposiciones que contiene esta ley en relación con la materia antes expresada se aplican en toda su extensión.